La inflamación del hígado o hepatitis puede ser resultado del consumo en exceso de alcohol, medicamentos, hígado graso, por obesidad o bien por infecciones bacterianas o virales. La falta de síntomas impide el diagnóstico temprano, de ahí que pasan entre 10 y hasta 30 años en ser detectados en forma oportuna. En el Día Mundial de la Hepatitis, que se conmemora el 19 de mayo, especialistas y grupos de pacientes exhortan a la población con factores de riesgo a realizarse la prueba sanguínea ELISA para determinar si tienen el virus C de la hepatitis.